vale, no está mal vamos a coger aquí estos dos y ahora ya nos vamos a este le tiramos vale mira la pistola mira, zona de pesca y voy y me encuentro con una con el boomerang, tío con el boomerang eh, zona de pesca, pues poco se puede pescar aquí eso sí que ha sido suerte no sé si coger un dino, tío para entorpecer lo voy a coger con cuidado, con cuidado por aquí estamos bien pues el de la cabaña se ha llevado un trallazo que no se lo esperaba por eso si te pilla así te funde, tío ese no es mi dino debo de marcharme, tío ya me ha visto no tengo más remedio, tío lo siento porque yo ya tenía mi dino pero es que si no disparar va a relevar mi posición vale ahí hay construcción vamos tiene que haber peña pero estamos bien ahora cuando empiece la cuenta empezaremos un poco a movernos no sé si ir top 5 exacto yo creo que voy a ir por el puente vale estamos bien que en estos momentos te pones nervioso, tío vale vamos despacito por aquí por abajo pues mira podemos ir pillando un poco si podemos de altura vamos 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 ¡Oh! ¡Oh! ¿Ves? El dino entorpece, tío. ¡Oh! ¡Victoria real magistral! No sé ni cómo, tío. Ni cómo. Me voy a sentar aquí a tomar unas palomitas. No sé ni cómo. El dino ha sido el dino. Seguro. No sé ni cómo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!